Solo 18 años, cruzaba el segundo año en la Marina de Guerra del Perú, tenía muchos sueños y metas por cumplir, sobre todo para traer a su mamá de Pucallpa a vivir en Lima. Carlos Gabriel Dominotti Alvis regresaba a su casa a las 2 de la mañana con su uniforme en un maletín en San Martín de Porres, cuando ya se encontraba por la urbanización Chavín fue interceptado por dos sujetos. ¿Le han disparado? ¿Le han disparado? Este jovencito de 18 años, le han quitado el celular, la ropa de marinero, le han quitado. ¿O sea ha sido por un robo? Por un robo, por asalto de celular. Es de todos los días, todos los días. Pero no había muerto, pero ya hoy día lo han matado al chico porque me supongo que se ha resistido. Yo pensaba que estaba jugando, le empujaba así, pensaba como que quiera, estaba jugando. Total, ya así nomás. Y el cuate ataba con una mochila. Y el comá, así como estaba, así se quedaba muerto. De hecho así le empujaron y le dispararon. ¿Pero le quitaron algo antes? Así le quitaron su celular antes. Dos balazos que acabaron con su vida y todo por un celular. No tiene familia directa en Lima. La única familiar es su madre que se encuentra viviendo en la selva, por lo que él vivía en la casa de los padres de su enamorada. El chico estaba regresando y nos avisan a las 3 de la mañana. Si conocemos al chico, lógico que es enamorado de mi hija. Entonces fuimos a ver y estaba muerto. Y el problema es que en la morgue no nos quiere dejar sacar porque no tenemos el apellido. Él es el único. Su mamá está lejísimos. Yo pediría el apoyo por parte de la fiscal que entienda y comprenda esta situación, que la mamá está lejos, está con nueve meses de gestación y no puede venir a retirar a su hijo. Yo pediría públicamente que la fiscal tenga un poquito de comprensión y no se entienda. No es la primera vez que ocurre algo como esto. Por ello los vecinos piden justicia y exigen a las autoridades mayor atención en la zona de Santa Patricia. Diario, 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 señorita, diario. Vienen con motos, vienen con autos, vienen con motos lineales en la parte de acá, a la espalda, van a robar. Aquí en la avenida, aquí en la tienda. O sea, uno está comprando, vienen con, se bajan de los carros y asaltan. ¡Gracias!